Bueno, digamos que este proyecto nació ya hace unos años, pero bueno, la idea es la de unir el continente americano corriendo desde Ushuaia hasta Alaska en más o menos tres años y con la idea de promover también la lengua de señas. ¿Cuándo empezaste? Empecé el 1 de enero, el primer día del año desde Ushuaia y bueno, de ahí salimos de la Plaza Central y las Malvinas donde bueno, salimos con un grupo de corredores y ciclistas locales. Bueno, ¿cuánto tiempo, perdón, cuánto es el recorrido que llevas hasta el momento? Bueno, hasta ahora, justamente ayer cuando llegué a Bariloche, estaba casi por los 2.500 kilómetros pero bueno, es como si no hubiera empezado porque la distancia total son casi 35.000 así que nada, vamos día por día disfrutando cada día, conociendo gente nueva, paisajes nuevos así que nada, con mucha calma y paciencia. Bueno, por otro lado, estás promoviendo, como decías bien, el lenguaje de señas, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Bueno, lo de la lengua de señas viene justamente porque es una causa que me toca en lo personal o sea, mis padres son sordos y yo de chico crecí con este idioma, digamos, con la lengua de señas en casa que era lo cotidiano y bueno, me parecía que era importante aportar para esta causa y unirlo a este proyecto y entonces, bueno, voy dando charlas o visitando escuelas y auditorios donde, bueno, me gustaría hacer, digamos, concientizar a la gente de lo que es la lengua de señas de lo que es la cultura sorda y de cómo se podría hacer buscando herramientas para integrar e incluir ambas comunidades, sea la sorda con la oyente y viceversa. Bueno, hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Bueno, la respuesta es muy buena, noto que hay mucha falta de información yo siempre lo digo, hay mucha falta de información sobre la cultura sorda, sobre la comunidad sorda la típica es la que no se sabe que es un idioma más, o sea, que cada país tiene su lengua de señas si uno sabe la lengua de señas es argentina y va a Chile, a Perú, a Ecuador aunque se hable castellano en el ámbito oyente, entre los sordos tal vez hay barreras porque son señas distintas y bueno, justamente hay más de 240 lenguas de señas en el mundo y cada país tiene la suya, con construcciones gramaticales, tiempos verbales o sea, es todo un mundo que se desconoce, pero bueno, yo siempre insisto que el poder comunicar es un derecho, entonces bueno, es importante que se vaya concientizando la gente de lo que es la lengua de señas, lo que es la cultura sorda y con qué herramientas se pueden incluir ambas comunidades. Bueno, ¿de dónde sos, Juan Pablo? Porque entendemos que comenzaste este proyecto o esta carrera desde Ushuaia, pero para por ahí nosotros de curiosos nomás queremos saber por dónde naciste, dónde sos. Bueno, yo nací en Buenos Aires y a los 20 años más o menos me fui del país estuve en Europa viviendo allá mucho tiempo y bueno, empecé a proyectar, digamos, a planear este proyecto en el 2017 y hace 7 meses me vine para Argentina para empezar este viaje y bueno, estamos acá, en Bariloche hoy. Bueno, ¿cómo es la rutina o día a día cómo lo vas llevando? Bueno, normalmente yo corro unos 50 kilómetros por día, corro durante 5 o 6 días consecutivos y luego descanso 2 o 3 días más o menos. Esto yo creo que lo puedo hacer porque recién empiezo, digamos, recién pasaron 4 meses y tal vez mi cuerpo aún me lo permite, pero cuanto más tiempo pase tal vez me pida más días de descanso. Pero bueno, además todo esto es a pulmón, o sea que justamente ahora yo voy a parar unos días acá en Bariloche, pienso que hasta fin de mes, con la idea de conseguir un trabajo y bueno, juntar algún, recobrar algo de fondos y después seguir ya a fin de mes o principios del mes que viene ya para el norte. Muy bien, ¿el próximo lugar, próximo objetivo? El próximo objetivo va a ser, bueno, Villa Langostura, que es, digamos, el pueblo, ciudad más próximo y después, bueno, San Martín, Junín, de los Andes y después, bueno, ya Zapala, Hechos Malal y entramos en Mendoza, toda la ruta 40 hasta la Quiaca y bueno, y después seguimos por adelante. Muy bien, la mejor de la suerte es Juan Pablo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota aquí y nada, que tengan un buen día y gracias por la nota.